... Buenas tardes a todos, amigos periodistas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta casa del pueblo hondureño. A continuación, autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, ofrecerán un importante mensaje al pueblo hondureño. Por lo tanto, queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a dar inicio a esta comparecencia de prensa y quiero invitar al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Tito Livio Moreno Cuello, que a continuación se va a dirigir al pueblo hondureño con un importante mensaje. Muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Comparecemos este día después de recibir un informe del Departamento de Estado en el cual se resalta el trabajo del gobierno central, de las instituciones que estamos de frente en la lucha contra el crimen organizado, crimen común, contra el narcotráfico y todos los delitos conexos que derivan de este flagelo. Queremos reconocer los méritos de todas las instituciones, de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de todas las agencias internacionales que están en el país colaborando con Honduras, de las Fuerzas Armadas, de los hombres y mujeres que conformamos estas instituciones y que han hecho un trabajo extraordinario, muchos de ellos sacrificando lo más sagrado que puede tener un ser humano, que es la vida, en la lucha contra estos flagelos. Las estadísticas, los resultados están ahí. Están plasmados como una lucha constante que los hombres y mujeres que conforman a estas instituciones, nuestras instituciones han estado de frente, librando en diferentes regiones del país, en condiciones adversas, con equipos limitados, con recursos limitados, pero sin embargo, con la gran voluntad de dar resultados. Y eso es lo que se ha logrado. A pesar de mucha desinformación, los hechos, las estadísticas, hablan por sí solas. El trabajo que se ha venido haciendo en los últimos siete años ha sido un trabajo extraordinario. Y hemos visto cómo año con año hemos ido mejorando en estas estadísticas que van a la baja, tanto en el tráfico ilícito de drogas, como también a la baja en las incidencias de muerte violenta derivadas de todos estos flagelos. Es un trabajo constante, sabemos que hay mucho más por hacer, pero sin embargo, la voluntad, el esfuerzo y el profesionalismo, la transparencia y el deseo de servicio a Honduras, de todos los hombres y mujeres que conformamos estas instituciones, está vigente y está con el mayor valor para poder ser frente a todos estos desafíos. Hemos vivido situaciones muy difíciles, sin embargo, nuestro reconocimiento, admiración y respeto a todos los hombres y mujeres que están desplegados en todo el territorio nacional cumpliendo estas misiones en condiciones adversas y difíciles, pero que están ahí, demostrando que cuando el pueblo hondureño se une y queremos hacer las cosas bien, es posible. Aún en contra de muchas adversidades. Así que este es un reconocimiento para todas las instituciones, de lo cual estamos muy satisfechos y sabemos que hay mucho más por hacer. Pero estamos con esa voluntad de trabajo siempre. Gracias. Muchas gracias, General Tito Livio Moreno Cuello, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Enseguida, hará uso de la palabra el señor Director de la Policía Nacional, Comisionado General Orvin Galo Maldonado. Muy buenas tardes, pueblo hondureño. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder informar de todo ese gran esfuerzo que hace nuestra Policía Nacional junto con la Fuerza Armada, Ministerio Público y otras instituciones del Estado por luchar por lo que es el combate al crimen organizado, narcotráfico y otros delitos conexos que ponen en riesgo la seguridad de nuestra sociedad. También felicitar a todo el grupo de hombres y mujeres de estas instituciones que están en el campo, que están trabajando, luchando por ese deseo de combatir la delincuencia y mantener un control y la paz de nuestra sociedad. Hemos comenzado este año con grandes esfuerzos, con grandes luchas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es importante dar a conocer algunos datos que de repente la ciudadanía maneja solo lo que sale a través de los medios de comunicación, pero no así, ese gran esfuerzo que realizamos día a día por combatir el crimen organizado. Este año hemos comenzado con grandes éxitos. Por ejemplo, empezamos a decomisar 15.000 arbustos de coca, llevamos solo en estos dos meses 1.572 kilos de cocaína, así como otras actividades, como es la plantación de marihuana, 15.000 plantas que han sido decomisadas. Esto es de gran importancia para nosotros, como también la lucha contra el crimen organizado que tiene que ver las organizaciones de las pandillas y maras que están incluidos en este crimen organizado y que están poniendo en riesgo la seguridad de nuestra sociedad y nuestros bienes. Es importante que nuestro pueblo hondureño tenga conocimiento de esos esfuerzos que hacemos a diario con nuestro personal a nivel nacional, implementando todas las medidas de seguridad, poniendo a nuestro máximo alcance lo que es la operatividad, los bienes, como decirlo, radiopatrulla, vehículos, logística que tienen nuestras instituciones para dar buenos resultados en beneficio a la sociedad. También estamos luchando no solo con lo que es el narcotráfico, sino también con otras actividades que van con lo que es el recurso económico de estos grupos organizados que tratan de blanquear, por decir, usar ese término, y que van dañando la imagen de nuestra institución, de nuestro país a nivel exterior. Queremos agradecer también a los medios de comunicación para que puedan transmitir este mensaje a la población hondureña que nuestras instituciones hacen un gran esfuerzo por mantener el control y mantener el orden público de la población hondureña. Buenas tardes. Muchas gracias, comisionado general. El señor ministro de Defensa Nacional, don Freddy Santiago Díaz Zelaya, hará uso de la palabra a continuación. Muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Quiero agradecerle a nuestro Dios por permitirnos darnos la posibilidad de estar aquí hoy para hablar, como siempre lo hemos hecho, de frente a nuestro pueblo. Honduras no puede regresar al pasado. esos hombres y mujeres, esos soldados, esos policías, esos fiscales que arriesgaron su vida y que ofrendaron su vida por esta lucha. Solo en Fuerzas Armadas 23 hombres han muerto. En honor a ellos, a esos héroes, a esas heroínas que ofrendaron su vida, estamos aquí hoy para agradecerle a las instituciones, pero a esos hondureños y a esas hondureñas que han estado de frente para dar estos resultados. Este mismo informe que ustedes están conociendo hoy, si ustedes revisan, en los años anteriores, estaba encabezado cuando se referían a Honduras. Honduras, país de mayor tránsito de la droga hacia el norte. Hoy, Honduras no está ni en los primeros cinco lugares. Ese es el mérito de sus policías, de sus fiscales, de sus soldados en apoyo a esta lucha. Por eso, nos sentimos sumamente con la frente en alto de venir aquí y poder hablar de este tema como quisimos hacerlo siempre y que hoy pueda ser reconocido por esas instituciones de que sí se han estado haciendo las cosas correctas. Desde luego, el trabajo no ha terminado, nos enfrentamos a ese negocio asqueroso y sucio como lo hemos denominado, de más de 600 mil millones de dólares al año y que Honduras solo ha puesto los muertos. Así es de que ese compromiso que hemos reafirmado siempre está hoy presente y venimos aquí a hablarle a nuestro pueblo de que los resultados se han dado y que estamos en la ruta correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de Defensa Nacional. Y finalmente escucharemos la participación del señor Secretario de Seguridad, don Julián Pacheco Tinoco. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, este informe que ha llegado a nuestro país pues viene a ratificar el esfuerzo que nuestro gobierno ha realizado en esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y lavado de dinero. Esto no es casualidad, obedece pues a una decisión política, obedece también a una planificación estratégica y obedece también a una voluntad presupuestaria porque si bien es cierto Honduras ha recibido ayuda para este esfuerzo que hacemos con otros países, también el gobierno de Honduras ha invertido dinero del pueblo hondureño en luchar contra estas estructuras criminales con nuestros propios recursos y llevarle paz y tranquilidad a nuestra gente, a nuestro país. Es alentador porque nos dice que estamos en la ruta correcta, es alentador porque lo dicen nuestros aliados, nuestros socios, nuestros cooperantes conjuntos en las operaciones muchas veces en las cuales ellos también están en el terreno con nosotros verificando lo que se está haciendo. Entonces, creo que este examen ha sido muy importante para nuestro país, para nuestro gobierno y para nuestras instituciones como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema. Tiene que decirles que por parte de la Policía Nacional seguirá creciendo, seguirá avanzando en la organización y entrenamiento de unidades especiales como ya las tenemos para dar a esta lucha, a esta guerra, un combate frontal especializado. Ya no estamos improvisando con policías que hacen de todo y que no hacen de nada. Estamos luchando con policías altamente capacitados, altamente formados, certificados para enfrentar esta lucha en nuestro país. Tenemos problemas como dice el General Díaz. No es que estamos diciendo que ya ganamos esta guerra, pero vamos avanzando y vamos avanzando en la ruta correcta. Vamos avanzando con éxito y vamos avanzando dando buenos resultados para llevarle paz y tranquilidad a nuestro país. Este informe pues nos viene a dar un espaldarazo a nuestra gente que está allá en la selva de Colón, en la Mosquitia, que está en la zona de Atlántida, que está en Occidente, que está en el sur todos los días exponiendo sus vidas por tratar de contener esta embestida del crimen organizado en nuestro país y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir mientras Dios nos dé las facultades de estar todavía en estas actividades, vamos a seguir empujando esta lucha para beneficio de nuestro país y para beneficio de nuestros aliados también que cooperan con nosotros en este gran esfuerzo por llevar paz y tranquilidad a nuestra patria. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro. Igualmente... Última hora.